Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para ti es Vibra en las Mañanas, el show de la radio para entender lo que a todos nos pasa. Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Tequila a las seis de la mañana, un minuto en este inicio de Vibra en las Mañanas de hoy, viernes, con Puente Incluido en ocho días. ¡Bule! No, en ocho días. Ay, sí, en ocho días. En ocho días, me alcancé emocionado. Tranquila, Nata. Pero sí que decirlo, hay que celebrar ese puente que se viene porque además, creo que técnicamente... Hace rato no teníamos, ¿no? No, y es el único puente, Nata, de octubre. ¡Ay, no! Claro, entonces toca celebrarlo en grande y recordarlo. Y también recordarles que ustedes están conectados a las seis de la mañana, dos minutos, con Vibra en las Mañanas. Cada mañana tu corazón no late. Vibra. Ustedes están conectados con Vibra en las Mañanas. Quiero recordarles que hoy es un viernes de experiencias Vibra. Hoy vamos a saber a qué lugar nos fuimos con Ali, qué lugar encontramos y que se convirtió en una experiencia Vibra. Les voy a dar un adelanto, es un lugar que está en medio de la ciudad de mucho ruido, en una zona que puede ser neurálgica, pero ustedes llegan a esta terraza y se olvidan dónde están. O sea, ustedes dicen, de verdad. ¡Ay, suena deliciosa! Pero una desconectada brutal. En un momento les cuento, porque en un momento tendremos un nuevo capítulo de Experiencias Vibra. Mientras tanto, quiero contarles que hoy, Pilas, hoy Max y Nata tienen una responsabilidad gigante con nuestros amigos que están conectados con Vibra, con todos los oyentes. ¿Por qué? Hoy los oyentes nos van a contar, así de trayeta les voy informando, si están en algún dilema, si tienen alguna decisión que tomar y no están seguros, y si están buscando una opinión imparcial y sin ser juzgados. Puede que sean bobadas, como, ¿será que hoy llevo paraguas o no? Ese pequeño detalle, pero cuando uno, en ese pequeño detalle, da mal el consejo, el madrazo que se gana, donde la decisión está equivocada, es grandísima. Pero también, si ustedes tienen una decisión, no sé, por ejemplo, que alguien diga, no sé si salir con ese man o no. O no, o renunciar a mi trabajo. Pónganos medianamente en un, uy, a mí esa que dice Nata me parece heavy, porque a mí me la preguntaron hace 15 días, y entonces me la preguntó una persona que está, pues digamos que laboralmente está bien, pero ya estaba como aburrida esta persona, y entonces me hizo esa consulta, y yo era, ay Dios mío, ¿qué le digo? No, no, no diga nada, tiene que hacer ella una balanza. Pero Nata, es que esa opinión de, hay que poner toda una balanza, es una bobada, porque cuando está en un dilema, no sé, me imagino que yo llegue y le diga, Nata, Nata, ¿será que, será que se lo pido a ella? Pues tienes que poner todo en una balanza. No, pero sí, pollito, es que poner en balanza, es coger un cuaderno y hacer dos listas, dos columnas. Entonces, por ejemplo, el trabajo, horarios, este tiene tal horario, este tiene este otro, este me deja salir temprano, este no, este paga horas extras, este no. Deja salir temprano, ay, sí, 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 me deja salir temprano. O sea, tiene que hacer todos los pros y contras, qué tan flexible es el trabajo. Hay trabajos que son muy flexibles. Y si es con un galán. Y si es con un galán, entonces, ¿qué tanto me gusta de uno a diez? ¿Qué tan compatibles somos en temas, no sé, emocionales? Es que esas listas, aunque las hagan, igual ya saben. Por ejemplo, como, a ver, a ver, Jason Alexis o Álvaro. Es que Álvaro es administrador, le gusta la familia, ama a los niños, es responsable. En cambio, Jason Alexis, ay, tiene una moto divina, Jason Alexis. Así piensa tu mate, uy, qué horror. Hoy ustedes, si están en algún dilema de la vida real, nos pueden hacer la consulta. Ahora, nosotros, sin juzgar y sin nada, les daremos un consejito. A ver si les sirve, si les despeja. Escuchen esta solicitud que nos hacen. Bueno, amigo Tevibra, buenos días. Mi nombre es Andrés y yo estoy en un dilema. Realmente, si es empezar a hacer los papeles con mi exesposa y las niñas para irnos para Canadá. ¿Exesposo? A Australia. Dijo, ¿exesposa? Bueno, creo que lo está preguntando por la exesposa, Natas. Lo está preguntando puntualmente. No, porque se me hace raro irse con la exesposa. Ah, ya. Él pregunta por Australia. Yo le doy una opinión a él. Yo le doy la opinión a él. Mi opinión, que yo le voy a dar a él. No sé si él ya se asesoró, pero si él está haciendo los papeles, pues si él no tiene ya un trabajo estable y el plan es familiar, yo ahí sí le diría que haga lo de Nata. Primero, que saque un listado acá de profesional y laboralmente como está acá. Ah, ahora sí quiere hacer la balanza. No, Nata, te voy a decir por qué. Ahora sí respeta mi balanza. No, te voy a decir por qué, Nata. Hay dos factores fundamentales que juegan. Si él tiene las aspiraciones de irse a vivir allá y se va a ir con la familia, ahí hay un tema que va a pesar muchísimo y sobre todo es las condiciones profesionales que tiene acá y las que podría tener allá. Porque si, por ejemplo, no sabe inglés, le toca empezar de ceros en todo sentido. Pero aprende. No, claro, Maxito. No sé por eso en lo bueno o en lo malo, oportunidad de aprender inglés. Sí, Max, lo que pasa es que yo he visto muchos que, por ejemplo, y lo hemos hablado acá, si tienen un cargo que les parece interesante, chévere, llegan a un país nuevo, no pueden ejercer la profesión, no saben inglés, les toca empezar de ceros. No digo que esté mal, pero no toda la gente está preparada para eso. Es que con esas listas, por lo general, uno mismo las hace y uno en la cabeza tiene ideas. Necesita un tercero, como David, que le ponga un punto en alguno de los dos lados. Exactamente. Ahí está. No sé si Nata quiere agregar algo. Max, quiere agregar algo. Ay, es que me da nervios darle una opinión. Canadá. Canadá, amigo. Nata, pero Nata le están hablando de Australia, ¿para qué le nombras Canadá? No, él dijo que Canadá o Australia, que no sabía, yo le digo Canadá. Claro que sí. Debo ser cabeza de ratón. Estás escuchando Vibra en las Mañanas. Hoy, si usted necesita algún consejo para tomar alguna decisión, nos puede contar a través de nuestro WhatsApp 316-645-1729. Sin juzgarla, sin juzgarlo, le daremos nuestra humilde opinión. Por ejemplo, pregunta, o bueno, nos escribe Vladimir, más que una pregunta. Dice Vladimir, ando sin novia y Nata me ignora. Ay, ¿otra vez? ¿Qué hago? Bueno, yo creo que tiene que ir a terapia, tiene un problema. Listo, Nata dice que debe ir a terapia, que tiene un problema. ¿Qué dice Max? ¿Qué le conseja a Max a Vladimir? El que muestra el hambre no come. Vladimir hace rato está, pero había... ¿Ah, sí? Ah, perdón. Sí, ya le cogí bastidio. ¿Desde hace rato está en Nata? Él era el que ponía las fotos en las vibraparties. Es el ejemplo de lo que no debía ser uno. Exacto. Él conociendo a Nata no se le vio. Jamás. Entonces yo le decía a Vladimir. Hay una historia alrededor. Vladimir, es más... ¿Qué? No, pues que nos converse Vladi, le podemos dar unos tips. Por ejemplo, dejarle ahora unos chocolates a Nata sorpresas. No, no, Maxi, por favor, no le den si a él, por favor. Vladimir, déjala ir. Qué fastidio. Déjala ir, Vladimir. Al aire, vibra en las mañanas. Nata, ¿cuál es el novio mayor que tú, o sea, en diferencia de años que has tenido? 35. ¿Y menor? O sea... No, pero menor, pero en años, menor en años. ¿Años de diferencia? ¿Años de diferencia? Menor. No, no he tenido menor. ¿No has tenido, Nata? No he tenido menor. Maxito, ¿usted ha tenido una novia que le llevó a usted muchos años? Pero es que, pues, sí he salido con alguien que me llevó muchos años, me acuerdo. Ella era Luz. 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 Yo tenía 29 y Luz tenía 40. ¡Oh! ¡Uy! ¡Casitas! Maxito, ¿le enseñó mucho? Yo le mentí, le dije que tenía 30 para que la diferencia fuera solo una década. Pero un año más. Fura psicología. Fura psicología consumidor. Ella luego se dio cuenta de que le mentí. Pero... ¿Luz? ¡Sí! ¡Una Nata! Nata, creo que aquí... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí podría estar tu solución para tus problemas sentimentales. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Con la línea? Hay un estudio que sugiere que las mujeres que salen con hombres más jóvenes son más felices en sus relaciones. Pero ¿de qué edad? Es que yo a los 28 salir con un menor es meterme con un culicagado que no ha terminado ni la universidad. Entonces, creo que no me conviene. Correcto. Nata, ese ejemplo era para Luz Helena, yo a los 29 era un tipo responsable, emprendedor. Exacto. En cambio, una chica de 40, meterse con uno de 30, 29... Eso es llamante. Puede ser emocionante. Aquí no se ponen con tantos peros como Nata, pero lo que dicen este estudio es que cogieron exactamente a 200 mujeres. ¿Listo? Cogieron a 200 mujeres que tenían una relación con un hombre en el que la diferencia, él, el hombre, les llevaba en promedio de uno a cinco años de diferencia, les llevaba el hombre. Cogieron otras 200 parejas y en esas parejas la diferencia más grande era del hombre. Entonces tenía más que el hombre. Era más grande. Sí, más de... Más grande era más de cinco años. Y cogieron a 200 mujeres... A los iguales. A 200 mujeres que eran mayores mínimo 10 años que su pareja. Oh. La conclusión final, después de analizar el tipo de relación que tenían, el sentimiento, lo que esperaban, se dieron cuenta que en todos los casos el promedio de felicidad fue mucho más alto en las mujeres que tenían una relación con hombres menores. Les voy a decir las razones. No sé por qué serán. Las razones, que es fundamental. Algunas de las cosas que ellos destacan en estos estudios, las mujeres se sienten dominantes en estas relaciones. Y es un tema... Bueno, eso sí. ...que les gusta. Eso hacía que se sintieran más plenas. Sí, pero es que puede ser un doble filo ahí como enseñándole todo y organizándole la vida y... Enséñame, maestra. Los hombres también son felices en estas relaciones y lo decían sin restricciones. La investigación encontró que los hombres de los otros tipos de relaciones, la tradicional, la que llevaba una diferencia grande hacia arriba, generaban bastantes dudas y muchos decían que sentían que no eran 100% felices. Entonces, los menores, sin dudarlo, decían que era la relación más feliz que habían vivido en su vida. ¡Qué felicidad! Bueno. ¡Qué alegría! ¡Qué rico! No sé, amigo. Y lo que dicen es que... ¡Vamos al pediátrico! Lo que dicen es que en el caso de la crianza de niños, le fue mejor a los que tenían esta diferencia de edad criando a los hijos. ¿Cómo tuvieron hijos? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, les fue mejor criando a los hijos. Les fue mucho mejor. Porque es un niño inmaduro, entonces tiene con quién jugar. Cuando uno sale con alguien de mucha diferencia, con mucha diferencia de edad, ¿está uno consciente de que quizás no vaya a rendir la relación o se pueden hacer planes para toda la vida? A mí me queda más difícil hacer planes así, si está muy joven. A mí me parece que eso no influye tanto. Bueno, ¿saben en qué caso creo que influye? Ahí sí estoy de acuerdo con Nata. Por ejemplo, para mí, yo creo que yo, por ejemplo, salir con una de 22 años, creo que no habría ni siquiera un tema de conversación. Claro. O sea, habría un tema de conversación. No, David, puede hablar de todas esas series que usted ve en Netflix. Pero para la vida cotidiana, no sé más. Para convivir o algo así es que no... Eso. Para convivir me parece que... Raro, sí. Aunque, ¿saben qué me queda la duda? Este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con... No me diga. Con una de 22. Eran dos. El man tenía 20 años, ella tenía 21 años y me llamó la atención que creo que se escuchaban más serios que yo. O sea... Claro, David, hay de todo. Hay de todo. Y yo, mira, yo decía... Ay, será que yo soy el equivocado a hablar de hijos. El aire vibra en las mañanas. Vibra en las mañanas. Hay un artículo súper interesante que me encontré y sé que puede ser de mucha utilidad para todos. Hay un debate que siempre se ha tenido que es... Esta persona se mostraba tan diferente y terminó siendo de otra forma que yo pensaba. Y resulta que... Resulta que personas expertas en comportamiento dicen los detalles en los que uno se debe fijar en una persona si pretende conocerla en tiempo récord. Uy, me interesa. No necesariamente son la primera cita, pero sí, por lo menos, que con algunos detalles usted ya tenga claro. Yo creí que si uno estaba en un paseo y conocía a alguien y eran solo ocho días, entonces tiempo récord para las... No, Maxito, que usted, por ejemplo, sale con una chica y después usted dice, venga, yo ¿por qué nunca me di cuenta que esta chica era así de cafre? O tenía hasta... Uy, uy, uy. Era así, que son detalles. ¿Qué es lo que dicen los expertos en comportamiento? Primero, que hay factores que influyen. Primero, el nivel de cortesía de la persona. Es muy importante, me parece. El nivel de educación, pero de educación no me refiero en términos de conocimiento, sino de trato social. Y también... Ah, ok. ¿Cómo, digamos que cómo percibe él algunas molestias? Son como los factores. Ahora les voy a decir cuáles son las situaciones que ustedes le deben parar bolas. Entonces, aquí me gusta que este artículo, en teoría, es como muy neutral, que dice, no es que sea malo, pero pues finalmente sí le da usted luces de cómo pinta la cosa. Puede que a usted le guste un cafre, pues para usted no va a ser malo. Mal, entonces es diferente. ¡Ay, me encanta! ¿No? No se me niega. A ver, ustedes, mi ciencia, están de acuerdo con esto. Cumplen lo que prometen. Partiendo incluso de detalles pequeños. Uy, pero eso es más a largo plazo, ¿no? No, dicen acá, de detalles pequeños. Te llamo mañana. Tiene que llamar mañana. Sí, eso, sí. Exacto. Ese te va a dar pistas. Porque ¿qué es lo que dicen? Que, y me parece interesante esto, el ser humano trata de alguna forma de camuflar los detalles macro, porque piensa que son los que más se van a notar. Pero un buen observador ve los micro, que es donde está la realidad. ¿Ah? ¿Cómo? Ese sí lo hemos hablado mucho, y en este también yo estoy súper seguro. ¿Cómo trata a las personas que, digamos que, socialmente, no están en el rango de él? Aunque no estoy de acuerdo que sea como la descripción, pero volvemos al ejemplo. Entonces, ¿cómo trata el conductor? Como los que están prestando un servicio. Exacto. El mesero, el conductor, la señora de los tintos de la empresa. Muy interesante cómo los trata. Para eso, ¿cómo se desenvuelve en el mundo? Porque si lo va a tratar a uno después. Con uno está fingiendo. Sí, claro. Total. Ya cuando lo van juntos, lo va a tratar así. ¿Qué hacen cuando se equivocan? Ese es el otro detalle que toca mirar. ¿Cómo actúa? Si les da un ataque de ira, si tiran el celular contra la pared. ¿Se inventa alguna excusa? O si lo niegan. ¿Culpa a otros? O si niegan que se equivocaron. O si niegan que se equivocaron. Oiga, yo no dije dos por dos, era cinco. Algo así, algo así. Esta me parece fundamental. ¿Cómo actúa cuando eres tú, él o la que se equivoca? Entonces, como que se riñe en exceso. Uy, ahí tengo problemas. Hace comentarios irónicos. Sarcásticos. Se le olvida. Como se hunde el dedito en la llaga. No se dio cuenta. Oiga, pero ¿a David no le parece que este estudio para las tóxicas le sirve como para motivarlas al espionaje? Nata no tendrá ganas ya de seguir a su... ¿De analizar? A ver, sí, como mirándolo por la ventana de la casa de él. A ver, ¿cómo reacciona cuando se pega en el dedo chiquito? En tus oídos vibra en las mañanas. Una pregunta que quiero que Nata y Max me respondan de una. Y es, ¿de qué color es la ropa interior que tienen puesta en este momento? Azul, aguamarina. Gris, gris, dice Max, Nata azul, aguamarina. Señor productor, ¿de qué color es tu ropa interior? Negra. Negra, a ti clarísima. Yo me la puse hace pocas horas y me tocó revisarla. Es azul, azul oscura. Ok, ya me siento como los Simpsons. Toda mi ropa interior es del mismo color. ¿En serio? ¿Toda es negra? Siempre compra kits negras. Siempre compro los mismos paquetes de cinco, todos son iguales. Es que les voy a contar qué pasa con la ropa interior. Ustedes saben nosotros, mejor dicho, la pregunta es la siguiente. Max, ¿usted para qué usa ropa interior? Para que estén ajustadas las cositas del cuerpo y no bailando por ahí. Eso es por la razón principal. Por eso no usamos boxers como pantalones todos, porque no les veo sentido. La idea es que estén las cositas. Max, ¿qué usa entonces? Boxers, pero ajustados. Apretaditos. No, eso es como pantaloneta, no. Yo uso boxer, no me lo está preguntando Max, pero pues para contarles. Yo uso los boxers intermedios. No los que son ajustados y no los que son tipo pantaloneta, sino que son un poco más relajaditos. Ve, no los conozco. ¿Por qué ya? Muéstranme. Son como los míos, pero ya viejos. De jaretados, sí. Ah, bueno, está bien. Nata, ¿tú para qué usa ropa interior? Yo creo que para que no me maltrate, como la ropa gruesa, la cosita, por ejemplo, un jean, el roce debe ser ahí como algo raro. Esa podría ser la segunda, David, porque hablando sin tapujos es mejor mantener el pipí lejos de la cremallera. Claro, es que ustedes han hecho un buen resumen y les voy a decir, nosotros usamos ropa interior por tres razones. El primero, psicológico-físico, y es que la ropa interior la asociamos con un tema de protección y de vulnerabilidad. De hecho, dice que cuando una persona se siente cómoda con la ropa interior, va a ser más segura durante el día. O sea, cuando usted tiene, por ejemplo, el calzón que le incomoda, es muy probable que tenga un pésimo día. O las chicas que nos hemos puesto vestidos sin ropa interior, es como raro, es como raro, no, uno se siente como incómodo, como un peloto. ¿Pero no te sientes libre, Nata? No. ¿Entra un viento? Sí, entra como un viento, es como... Yo voy a hacer una confesión, pero espero entonces que con esta confesión a Nata, a Max y a nuestro productor, no le toque compartir conmigo un paseo en Tierra Caliente. A mí la ropa interior en Tierra Caliente me da una mamera. ¿Cómo así, David? ¿Usted anda por la casa en peloto? No, porque no vio en Tierra Caliente, Nata. No, pero pues en la casa que alquila en pelota. Cuando va a la costa. No, en pelota no, me pongo pantaloneta, pero sí. Uy, ya se van a mirar cuando David se acomoda en el sillón. Y le voy a colgar todo eso sudado, sancochao. No, ¿sabes, Nata? ¿Es más probable que se te sancoche con ropa interior en Tierra Caliente? Pero eso ahí colgando, moviéndose de lado a lado. ¡Libre! Cuando se acuesta en la playa se le ve todo. Y no les dije lo que les iba a decir. ¡Libre! ¡Libre! Bueno, pero no nos preguntó más. Cada mañana tu corazón no late. ¡Vibra! A esta hora ustedes están conectados con muy buena vibra en vibra en las mañanas. Varias cositas para comentarles a esta hora a todos ustedes. Primero, no sé qué tanto les gustan a ustedes los asados. Mucho, me encanta. ¿Sí? Sí, qué delicia. Un buen pedazo de carne con una mazorquita, así con mantequilla, papita, guacamole. Te recomiendo los asados de Laucha Luquetti, que ahora tiene sabor a Colombia, Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle de Cauca fueron los escenarios perfectos para dar un toque especial a las recetas que ustedes no se pueden perder. Asados por Colombia, un viaje que en nueve episodios nos dejará con ganas de más. Todos los sábados en las noches por Home and Health, que nos acompaña a esta hora en Vibra en las mañanas. Entonces, ¿ustedes saben qué es la positividad tóxica? ¡Oh! Pues, no sé, me imagino que son esas personas que son como, no, dale, tú puedes con todo, nada te queda grande, vamos, ¿no? Sí, sí, Nata, más o menos va por ese lado y además que dicen que ahora la posibilidad tóxica se ha propagado muchísimo más por el tema de las redes sociales. Dicen que en las redes sociales se respira un alto nivel de posibilidad tóxica y es, ¡hoy tendrás un buen día! ¡Sonríe! ¡La vida! ¡Sonríe! ¡No te quieres que lo tienes todo! ¡Va, da, da! ¡Ay, Dios! Yo cuando le doy una vuelta a Instagram y veo un montón de gente haciendo como eso, yo creo que esa gente vive triste y como que cierran la cámara y... ¡Nadie me llama! Es que yo creo que hay contenido para todo el mundo, pero sí, uno generalmente está como en un mal día y ver un posteo de esos es como deprimirse más porque dice como... ¡Yo no estoy así de feliz! Hay algo interesante que Maxito ha dicho y lo que pasa es que los expertos dicen que esta posibilidad tóxica se vuelve un efecto en cadena, pero bastante, ¿cómo les digo? Bastante negativo para el que arranca y para los que lo ven. Entonces, por ejemplo, yo tengo posibilidad tóxica y sí, pasa eso y es el de ¡Hola, ¿cómo están? ¡Sonrían! ¡Porque hoy es un hermoso día! ¡Ya! Apago la cámara y arranca mi lucha existencial y depresiva. ¿Pero qué pasa? Cuando Nata ve mi publicación... ¡Lo mismo! Entonces Nata dice, este man es muy feliz y yo acá y entonces se entristece y pasa algo que yo debo confesar que yo he tenido... Obviamente, no voy a dar nombres para que Max no me lo pida, pero yo he tenido la oportunidad de conocer más allá a personas que en redes o públicamente se ven absurdamente felices y tienen temas de ansiedad y depresión súper delicados. Pero también me preocupa cuando es criticado que alguien suba que está en un mal momento. ¿Por qué criticamos tanto a alguien que sube en un mal momento y no al que sube todo el tiempo felices? La respuesta a lo que dice Nata va muy ligado a la positividad tóxica y es que se volvió un tema esconder los sentimientos porque tiene una connotación negativa lo que dice Nata. O sea, si yo subo una red diciendo, no, hoy estoy triste... Mucha lora. Sí, entonces dice, ¡ay, qué mamera! Es mucha lora porque hay que subir todo a redes sociales. Pues no todo, pero cuando se sube algo triste o negativo es como, ¡ay, no, por esta vieja qué le pasa! Yo estoy grabando con esta lágrima porque la lágrima hace parte de mí. Exacto, ya como que grabarse llorando y publicarlo y todo, se llora pero es un poquito exagerado. Pero uno puede salir a decir que tuvo un mal día o hablar con la gente sobre opciones para mejorar los malos días, o sea, un contenido más como tranquilo, no salir llorando. También es cierto que sintiendo al otro extremo de la depresión, ¿no? Sí, es como, no sé, a veces las redes lo distraen a uno pues de un día aburrido, complicado. Sea a Nata o a Max, les toca escoger entre aguantarse todo un día a una persona depresiva o una persona tóxica, positiva, positiva, tóxica, con cual se quede. No, no. Es que... Yo me divierto mucho con los positivos tóxicos. Sí, sí, venme a ese un rato. No, a mí sí me da como fastidio, es como que, uy, yo, poro, para que la vida no es así. A mí el positivo, tóxico, me cae mal, pero estoy de acuerdo con Max. Yo sé que por lo menos me va a dar risa, me va a dar risa verlo actuar, o sea, me va a parecer interesante. Pero es que el depresivo todo un día, uy, es mucho nivel también. Pues es que no me va a joder la vida. ¿Cómo que no, Nata? Está triste por allá en su rincón y ya. No, Nata, no. No escuchaste la pregunta. La pregunta es, ¿tienes que lidiar con un depresivo o con un positivo tóxico todo un día? Piénsalo con un compañero de trabajo. Y es que son esos dos. Uno es cuando uno entra a una empresa, hay uno que le dice a uno, Uy, hermano, qué pereza esto aquí, aquí no le dan a uno vacaciones y esos dos compañeros que te van a tocar son insoportables. O el otro que es, no, esto aquí es muy bien, podemos salir adelante, haz lo que quieras, Ya sé por qué. Para ti es Vibra en las Mañanas, el show de la radio para entender lo que a todos nos pasa. Vibra en las Mañanas y la radio para entender lo que a todos nos pasa. Gracias.